Ahí. Ya. Acuérdense, entonces, periodo de reformas estructurales, que es lo que estamos viendo desde la clase pasada, y empezamos a ver cómo se comportaba este Chile de los fines de los años cincuenta. Acuérdense que tuvimos un ya quiebre, por así decirlo, del Partido Radical, el Partido Radical acusado de corrupto, acusado de coteos políticos, acusado de favorecer solamente a sus partidarios, termina peleándose con el Partido Comunista en el gobierno de Gabriel González Videla, e incluso se termina proscribiendo al Partido Comunista. Se prohíbe en Chile. El Partido Comunista se vuelve ilegal. Es borrado de las bases de datos del servicio electoral. Muchos de sus miembros, de sus partidarios, son encarcelados, enviados a campos de detención en Pizagua. Estuvo el más famoso allá en el norte. Muchos también se fueron del país. Yo les comentaba el caso de Pablo Neruda, que salió ilegalmente disfrazado como arriero hacia Argentina y luego hacia Europa. Esta prohibición del Partido Comunista se va a mantener durante casi todo el periodo del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Yo les decía, el año 52 al 58 vuelve, pero ya convirtió en un viejito populista, que no realiza grandes cambios, más allá de tratar de ordenar un poco esto del sistema ISI. Acuérdense, este sistema de industrialización por sustitución de importaciones. Dar un nuevo empuje, pero no le resulta mucho. La inflación, el costo de la vida se encarece. Acuérdense que habíamos visto también que la solución en ese tiempo de los gobiernos era mandar imprimir más dinero. Por lo tanto, claro, la gente tenía dinero, pero ese dinero no le alcanzaba para comprar las cosas y empiezan a producirse ciertos periodos de escasez. Estando marcados, chiquillos, por, acuérdense, la guerra fría. El mundo está dividido absolutamente en dos. O somos aliados de Estados Unidos o somos aliados de la Unión Soviética. Entonces, aparece este señor, que es Jorge Alessandri Rodríguez, ingeniero, hijo del presidente Arturo Alessandri, déjeme pasar acá, que llega en este contexto, en este contexto que también vimos en la clase pasada, que es el de la Revolución Cubana, el año 59, que ya a partir del año 61 se transforma y se abre directamente al comunismo, ¿cierto? Se acerca a la Unión Soviética, siendo una isla pequeñita, pero que está muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos que considera, y considera hasta el día de hoy, que Latinoamérica un poco es su patio. Latinoamérica es parte para ellos de Estados Unidos, es su zona de influencia máxima, y de intervención incluso máxima, pero Estados Unidos se ve con esto, con esto que va a significar que Estados Unidos tenga que tomar medidas respecto a Latinoamérica. Y muchas de estas medidas tienen que ver con acercarse a los países latinoamericanos a través de la Alianza para el Progreso, que impulsa el presidente Kennedy. Un poco estas caricaturas de la época, que son caricaturas de corte político, de revistas de humor político, en que se demuestra cómo Estados Unidos le está pidiendo a Latinoamérica que realice ciertos cambios, que realice ciertas reformas para evitar el avance de la revolución. Según Estados Unidos, si logramos mantener a raya a los campesinos, sobre todo a los campesinos, ya que Latinoamérica es en esa época eminentemente campesina, si logramos mantenerlos contentos, entonces podemos evitar que ocurra una revolución como ocurrió en Cuba, y como va a ocurrir también en otras partes, como en Nicaragua, en El Salvador, revoluciones comunistas que van a tomar el poder a la fuerza. Eso lo quiere evitar Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Lo que conversamos el otro día también en clases presenciales. Primero, esta doctrina de seguridad nacional, que era lo que yo les comentaba de la Escuela de las Américas, ¿cierto? En Guatemala, Estados Unidos, abre un centro de formación para oficiales de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, donde se les enseña esto, la doctrina de seguridad nacional. Es decir, que los ejércitos, las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, tienen que ver a los comunistas como un enemigo interno, como una guerra interna que hay que aplastar. Por lo tanto, es ahí donde estos oficiales, coroneles, generales, tenientes, qué sé yo, van a ser enseñados en esta doctrina que implica que se pueda hacer uso de la fuerza para controlar el orden interno del país. Es decir, que las Fuerzas Armadas ya no solamente se dediquen a defender las fronteras externas, las amenazas de algún país vecino, sino que se dediquen a controlar el orden interno. Y para controlar el orden interno son válidas medidas como la toma del poder a la fuerza, los golpes de Estado que tuvimos en Latinoamérica, son necesarias medidas como la prisión política, como la tortura, como el asesinato, etcétera, que es un poco lo que se vivió en Latinoamérica en la década de los 60, 70 y 80. Hay un fracaso, yo les decía en Bahía Cochino, que está al sur de Cuba, Estados Unidos intenta invadir Cuba con exiliados del régimen de Fidel Castro, pero fracasa, fracasa. Y viene todo este bloqueo económico y este aislamiento de Cuba. A Cuba se le castiga mucho por parte de Estados Unidos. Ningún país que quiera comerciar con Estados Unidos puede comerciar con Cuba. Ese bloqueo se mantiene hasta el día de hoy. ¿Quién en esa época es el único con la fuerza para romper ese bloqueo económico? La Unión Soviética. Y la Unión Soviética, yo les comentaba, le compra a Cuba su azúcar a un precio elevado y le vende petróleo a un precio mínimo. Así, más o menos va ayudando y levantando a esta revolución cubana que vive su máximo momento de crisis con esto que yo les comenté de la crisis de los misiles. En eso habíamos terminado en la clase anterior, ¿cierto? La Unión Soviética envía barcos de guerra con misiles nucleares para instalarlos en Cuba. Y Estados Unidos coloca su armada en las costas del Atlántico para impedir. Amenazando que si cruza cierta línea imaginaria los barcos de la Unión Soviética se puede desencadenar una crisis que termine en una guerra nuclear. Que es el gran temor de esa época en el mundo. Que Estados Unidos y la Unión Soviética realmente se agarren de las mechas y realmente haya un momento de explosión que nos lleve a un prácticamente fin del mundo. Ustedes tienen que considerar, chiquillos, que luego de la Segunda Guerra Mundial y con las bombas atómicas, por primera vez el ser humano en toda su historia, en los millones de años desde el Australopithecus, pasando por el Homo Sapiens y todos los que nos antecedieron, por primera vez el humano es capaz de dejar el planeta como si fuera la luna, es decir, destruirlo completamente, destruir todos los animales, la naturaleza, la atmósfera, todo como conocemos hoy en día y obviamente dentro de eso a la especie humana, por la capacidad de destrucción que tienen estas bombas nucleares, que después van a ser la bomba hidrógeno, etc. y que es un poder que hasta el día de hoy se mantiene. Y cuando estas dos superpotencias veían que se podía acercar un enfrentamiento directo, obviamente trataban de recular un poco. Ya había pasado en Corea, pasó en Vietnam, pasó con la crisis de los misiles, pasó con la división alemana, o sea, hubo momentos de mucha tensión. Y Chile está inserto en esto. Y ahí viene entonces la Alianza para el Progreso. ¿Qué es la Alianza para el Progreso? Es un intento de Estados Unidos de frenar las revoluciones en Latinoamérica. ¿Cómo? Otorgándole dinero a los países latinoamericanos, incluido Chile, otorgándole préstamos blandos, es decir, con poco interés, o donándole dinero a cambio de que Latinoamérica realice reformas, sobre todo en el campo. ¿Qué tipo de reformas? Entregarle tierra a los campesinos, dejar que los campesinos tengan, por ejemplo, contratos de trabajo, que puedan sindicalizarse, que son medidas que las podemos tomar como medidas de izquierda. Nada que ver con Estados Unidos, pero Estados Unidos piensa que otorgándole ciertos derechos a los campesinos, entonces los campesinos no se van a sumar a esta revolución que encabezaba en esa época Fidel Castro y el Che Guevara. El Che Guevara no se va a quedar en Cuba. Él fue ministro de Fidel Castro, cuando Fidel Castro ya se hace del poder, él fue ministro incluso el Che Guevara, pero el Che Guevara como que se aburre pronto. Él dice, no, pues la revolución tiene que ser universal. Y primero se va a África a pelear, y luego vuelve a Latinoamérica. De hecho, el Che Guevara va a ser asesinado el año sesenta y siete, si no me equivoco, en Bolivia, intentando levantar a los campesinos bolivianos. Es decir, él y todos los luchadores de esa época, de punto de vista del comunismo, del marxismo, dicen que la revolución tiene que ser universal. No basta con que sea en algunos países, tiene que ser en todos. Por lo tanto, Estados Unidos dice, ¿Cómo evito sin yo tener que derramar sangre, sin yo, Estados Unidos, tener que invadir países? Porque ya se demostró que en Cuba no le resultó. Se demostró que en Vietnam también iba fracasando. Entonces dice dos cosas. Doctrina de seguridad nacional, le enseño a los militares latinoamericanos a enfrentarse a los comunistas, y la Alianza para el Progreso. Le entrego recursos para que puedan hacer reformas que mantengan contentos y le den más derecho a los campesinos. Y en ese entonces contexto es que viene esta ayuda de Estados Unidos y aparece entonces el gobierno de Jorge Alessandri. Ojo, es una época que también está marcada mucho, y esto lo vamos a ver más adelante en Clases Chiquillos, está marcada mucho por temas que tienen que ver con los movimientos juveniles. Aparece el movimiento hippie en Estados Unidos a fines de la década de los 50, y principios de los 60. Aparece con mucha fuerza el feminismo y se produce lo que se llamó una revolución sexual y cultural. Esto yo lo voy a explicar cuando volvamos a tocar temas de historia universal más adelante. Ya después de la prueba vamos a volver un poquito a esos temas y ahí vamos a ver qué significó esta revolución sexual, sobre todo llevada o que va de la mano con quizás el invento más revolucionario del siglo XX. Que no fue ni el automóvil, porque fue del siglo XIX, ni el cine, que es también del siglo XIX, pero no fue la radio del siglo XX, no fue la televisión, no fueron los aviones. Uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX es la pastilla anticonceptiva. ¿Qué permitió la pastilla anticonceptiva? Que la mujer pudiese vivir en plenitud una sexualidad sin el tema de quedar embarazada. Seguramente les pasa a ustedes, y me pasa a mí, que sus abuelos, sus bisabuelos, tuvieron como ocho, nueve, diez hermanos, ¿cierto? La mujer se casaba muy joven, incluso antes de terminar el colegio, y tenía hijos a los dieciséis, a los dieciocho, a los veinte, a los veintidós, a los veinticuatro, a los veintiséis, a los veintiocho, y así, con la invención de la pastilla anticonceptiva a fines de los años cincuenta, y que en Chile se empezó a repartir gratuitamente los consultorios en los años sesenta, entonces la mujer puede terminar el colegio, puede ingresar a la universidad, puede terminar su estudio, y ahí recién pensar en la maternidad, retrasa su maternidad, por lo tanto empieza a tener menos hijos. Eso es súper importante, es un cambio cultural del siglo veinte, pero increíble, increíble, y que permite entonces este también surgimiento de un feminismo muy fuerte, de movimientos estudiantiles, y van a haber peleas y luchas por derechos de las minorías, aparece en las minorías sexuales, aparece en Estados Unidos sobre todo la lucha por las minorías de los descendientes afroamericanos, ¿cierto?, o de la población negra, por así decirlo, peleando por sus derechos, todo eso lo vamos a ver durante el mes de noviembre, chiquillos, ¿ya?, pero está esto latente en el mundo, y está latente desde los años sesenta, como les decía, este, por ejemplo, estas imágenes son de Gusto, un festival de rock que se hizo en Estados Unidos, en Nueva York, el año sesenta y nueve, que congregó a todos estos movimientos hippies que hablamos, donde existe esta liberación, esto de dejar de ser como fueron las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, los hombres dejarse barba, el pelo largo, sacarse la corpata, el uso de droga, la revolución sexual que hacía recién referencia, etc. Todo esto está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, y también llega a Chile. A Chile llega, por ejemplo, esto, un movimiento en el año sesenta y ocho de los estudiantes a nivel mundial, que parte en México, pero que se toma con mucha, mucha fuerza en Francia, y empieza a traspasar fronteras, y estas fronteras llegan incluso a Chile. Aquí hay una imagen al lado derecho de la pantalla, ese es el frontis de la Universidad Católica, allá en la Alameda, donde dice chileno, el Mercurio miente, el Mercurio, el principal diario de mayor tiraje en Chile, y muy conservador, muy de llevar una idea de una juventud que tenía que ser más obediente a lo que estaba ocurriendo. Y Chile también se levantó. Aparecen nuevos movimientos musicales, etc. Hay un cambio cultural muy importante, chiquillos. Y esto lo vivieron sus abuelos, que dejan de vivir un poco como vivieron sus padres. Tuvimos hasta un mundial de fútbol en Chile, o sea, estábamos en plena época, ¿cierto?, de apertura hacia el mundo. Y aquí viene, y retomemos un poco el tema político, estos tres tercios que yo le hablaba, y esta reformulación o reordenamiento de los partidos políticos. Una vez finalizada esta etapa radical, que dio tres gobiernos, ¿cierto?, y que termina muy deslegitimizado, se reformulan un poco las fuerzas políticas en Chile. Aquí va a haber un fortalecimiento del movimiento obrero, de los trabajadores, también de los campesinos. Hay una época de mucha urbanización. Los campesinos son invitados a migrar hacia las ciudades, hacia las grandes ciudades. En Chile hablamos de Santiago, Valparaíso, Concepción. Se le dice a los campesinos que van a haber mejores oportunidades de vida. Y Santiago, que era una capital, una ciudad, que más bien parecía una aldea, en los años cuarenta, cincuenta, con trescientos, cuatrocientos mil habitantes, empieza a transformarse en una ciudad de un millón, un millón y medio, dos millones, hasta el día de hoy que somos siete millones de habitantes en Santiago. Eso fue un proceso muy duro, porque no había vivienda, porque no estaban las condiciones sanitarias para poder absorber esta cantidad de miles y millones de personas que llegaban desde el campo. Piensen que de aquí son lo que se conoció con el tiempo como las poblaciones cayampas, que eran poblaciones que surgían en base a tomas de terreno, en un principio cerca de causas de agua. En Santiago, muy típico de esa época, era, por ejemplo, el Sanjón de la Guada, que es un canal que atraviesa Santiago, más o menos por ahí, por Avenida Departamental, después baja por cerca donde está el Persa Bío Bío, en Santiago, ¿cierto? Ahí en el barrio Franklin, para desencadenar allá más abajo, en el río Mapocho, allá en Maipú. Pero esa zona se llena de campamentos, empiezan las tomas de terreno, o sea, hay una fuerza que se está movilizando mucho en las ciudades. Esto hace que también se amplíe el sufragio, la cantidad de gente que vota. Ya las mujeres son e ingresan. A partir de la elección de 1952, ingresan con fuerza a tener derecho a voto, pero también ingresan con mucha fuerza a la política, siendo elegidas en cargos de representación popular. Empieza a haber concejales, alcaldesas, diputadas, senadoras, ministras, es decir, cambia el panorama electoral. Se le da el sufragio, o ya se habla, a partir de los años 50, del sufragio universal. Se le da derecho a voto a todos los habitantes de Chile, sin importar si son hombres o mujeres, sin importar si saben leer o no. Es decir, un hombre o un chileno o chilena, un voto. Ya eso amplió el sufragio de poquitas personas que votaban hasta los años 40, a millones que empezaron a votar en los años 50, sobre todo a fines de los años 50. Y se nos forman estos tres tercios, que yo les decía, cada uno va a tener una oportunidad de llevar a cabo su reforma. Vamos a tener... Espérense, chiquillos, denme un segundo. Un segundo. Vamos a tener... Tres fuerzas políticas en Chile, fuerzas políticas muy marcadas, que les va a costar mucho llegar a acuerdos políticos. Política, lo que más se intenta siempre es tratar de llegar a acuerdos, de ser una mayoría la que gobierne. Eso en Chile lamentablemente no va a ocurrir y estas fuerzas se van a dividir mucho. Denme un segundo que estoy corrigiendo algo que vi en el software y vuelvo enseguida. Ya vi un error ahí. Ya voy y vuelvo. Por lo tanto, vamos a tener tres sectores políticos, entonces, chiquillos, que van a cambiar el panorama político en Chile. Y este panorama político se va a ver envuelto, entonces, en cómo gobernamos Chile. Cómo se gobierna Chile desde estos episodios o proyectos de cambios estructurales, de reformas estructurales. Ahí sí, chiquillos, está mostrado estos tres tercios. Tres tercios porque se van a dividir prácticamente el botín electoral. Una derecha, acuérdense, encabezada por los partidos liberal y conservador, que luego van a ser el Partido Nacional, que habla de el liberalismo y el capitalismo, de defender las libertades públicas, defender el derecho a la propiedad privada, y van a ser entonces los que van a impulsar ciertas reformas, pero siempre teniendo en cuenta al mundo privado, contraponiéndose un poco a lo que se vivía en esa época con el sistema ICI, con las empresas estatales. La derecha de esa época ya va a empezar a impulsar una privatización, ojalá, de ciertas materias para que sean más eficientes. Se piensa en el fondo, y empieza a existir el pensamiento, que si un privado busca invertir, ¿cierto?, en un negocio, invertir en la economía, va a querer sacar el máximo provecho personal. Y al sacar el máximo provecho personal, entonces se va a volver una persona que va a tratar de obtener la mayor cantidad de ganancias, y esas ganancias las va a poder repartir, o las va a poder traspasar también a los trabajadores, a que los trabajadores tengan empleo y puedan ganar mejores sueldos. Es un poco la construcción que se hace desde la derecha, el ideal un poco del capitalismo. El centro, que era el partido radical, pero que ahora lo va a tomar como una aposta, lo va a tomar la democracia cristiana, partido que surge en los años 30, desde el partido conservador, se van unos jóvenes del partido conservador, y fundan la democracia cristiana, que se dirigen más que nada a las clases medias, a la clase media emergente de esa época. Le habla a los campesinos, le habla a los obreros, y dice que se pueden conservar libertades políticas, pero que pueden haber también reformas apoyando al campesino, apoyando al obrero, pero siempre desde el Estado, motivando una participación del Estado en la economía, y siguiendo un poco las enseñanzas que entrega la Iglesia Católica, o los dictámenes que entrega la Iglesia Católica respecto a la economía, a apoyar, defender, y proteger a las clases disminuidas. Y aparece con mucha fuerza la izquierda en Chile, a través del Partido Comunista, que ya a fines del gobierno de Jorge, perdón, de Ibañez del Campo, el 58, deja de estar prohibido, vuelve a la escena política con candidatos, vuelve a tener importancia el Partido Comunista, que se va a buscar una alianza con el Partido Socialista, y ellos vienen entonces con, ya no el tema de las reformas, el tema de la revolución. En Chile dicen ellos, se puede hacer la revolución marxista, se puede hacer la revolución comunista, entregarle el control, el poder de la economía, tanto a los campesinos como a los obreros, y buscar una mejor calidad de vida de ellos, pero teniendo el control de todo el aparataje estatal, que sea un Estado fuerte, un Estado dueño de los medios de producción, un Estado dueño de la tierra, un Estado dueño de la minería, un Estado dueño de las empresas e industrias principales, un Estado dueño de la banca, un Estado así, ¿ya? Eso plantea la izquierda desde tiempo en Chile. Y como les decía yo, cada uno de estos tres tercios va a tener entonces la posibilidad de llevar a cabo su proyecto político. Primero la derecha con Jorge Alessandro y Rodríguez, del 58 al 64, luego el centro con la democracia cristiana y Eduardo Frei Montalva del 64 al 70 y finalmente la izquierda con Salvador Allende del 70 hasta el 73. Su gobierno no finaliza, no termina, debió haber sido hasta el 76, pero, y vamos a verlo más adelante, es interrumpido por un golpe de Estado, ¿cierto? Que viene de la mano con lo que habíamos hablado recién, de esta doctrina de seguridad nacional en que son las fuerzas armadas que se levantan, ¿cierto? Para hacerse del poder y aplicar entonces las reformas que vienen más desde el punto de vista de la derecha, del capitalismo. Bueno, aquí un poco lo que yo le hablaba, un grupo de jóvenes que eran del Partido Conservador forman la falange nacional primero, se empiezan a estructurar como un partido fuerte dentro del centro político y reemplazan a los radicales ya como la democracia cristiana, ya partido que existe hasta el día de hoy, ¿cierto? La democracia cristiana. Y la izquierda se organiza primero en lo que se conoció como el FRAB, Frente de Acción Popular, une a los partidos de izquierda y dentro de los partidos de izquierda con mucha fuerza el Partido Socialista y el Partido Comunista como los más grandes. Luego de varios intentos de ganar elecciones y ser derrotados, van a llegar al poder ya no como FRAB, sino que como unidad popular, como la UP, con Salvador Allende como eterno candidato. Allende va a ganar las elecciones del setenta en su cuarto intento. Él se presentó como candidato cuatro veces. El cincuenta y dos que sacó muy poquitos votos y el cincuenta y ocho que estuvo a punto de ganar. ¿Se acuerdan que yo les decía a la clase del lunes pasado que el cincuenta y ocho la izquierda fue dividida? Por eso no logró ganar las elecciones porque le podría haber ganado el cincuenta y ocho Jorge Alessandri. Pero como iban divididas, Alessandri sacó la primera mayoría y fue elegido por el Congreso Pleno. En esa época no existía la segunda vuelta. Ya les voy a explicar más adelante. El Congreso Pleno elegía al presidente cuando ninguno de los candidatos obtenía más del cincuenta por ciento. Es decir, la mayoría absoluta que se llama. Y el sesenta y cuatro cuando también iba con mucha fuerza hubo tanto temor de parte de la derecha que la derecha no presentó candidato el sesenta y cuatro y fueron todos a votar por el centro. Por Eduardo Frei Montalva, por la democracia cristiana. Ese fue el temor de la derecha que ganara allí en el sesenta y cuatro como estuvo a punto el cincuenta y ocho. Y ya el setenta sí consigue el triunfo. La democracia cristiana también empieza a excindirse, a dividirse y empiezan a aparecer partidos que se van hacia la izquierda. El Mapu, la izquierda cristiana, que después se van a unir a la UP, a la Unidad Popular, y le van a otorgar el triunfo a Salvador Allende. Y la derecha empieza a ver empieza a ver cómo disminuye su electorado clásico. En general, la derecha a partir del segundo gobierno de Arturo Frey, perdón, de Arturo Alessandri, empieza a tener más o menos el cuarenta, cuarenta y tanto por ciento del electorado. Pero, a partir de la irrupción de estos grupos de reformas estructurales de la izquierda con mucha fuerza y de la democracia cristiana, empieza a disminuir y empieza a tambalear entre un cuarto y un tercio del electorado. Se intentan ordenar con la creación entonces del Partido Nacional fusionando a los antiguos partidos liberal y conservador. Y aparece entonces este señor que yo les decía hijo de presidente hijo del presidente Arturo Alessandri que va a gobernar Chile del cincuenta y ocho al sesenta y cuatro. Como yo les decía él venía del mundo privado. Él no era político. No era un político de carrera, de fuste como lo era así Eduardo Frey como sí lo era Salvador Allende. Él era un ingeniero que del mundo privado pasa a el mundo político y es elegido entonces presidente de la república. Él llega con un equipo de que se habla de gerentes a gobernar Chile. De hecho se habla como un gobierno gerencial. Si se fija si se fijan perdón le gana por muy poquitos votos Allende por un poquito más de doscientos mil votos Allende llega a la presidencia se enfrenta inmediatamente o al poco andar al año y medio más menos de andar se enfrenta con el terremoto más grave que ha sufrido la historia de la humanidad desde que se tiene registro por lo menos el más fuerte que es el terremoto de Valdivia el año sesenta y se enfrenta a la reconstrucción de una zona centro-sur que queda en los suelos o sea de Concepción hasta Chiloé Chile prácticamente desapareció se cayó entero lo que no había votado el terremoto del año treinta y nueve lo terminó por votar el terremoto del año sesenta y comienza aún siendo un partido de derecha algo fundamental en la historia de Chile que se llamó la reforma agraria ¿Qué es la reforma agraria? Es parte de lo que pide Estados Unidos para apoyar a Latinoamérica con la Alianza para el Progreso se considera no solamente en Chile sino que en toda Latinoamérica que hay muchas tierras que no están siendo bien explotadas ¿Por qué? Porque los terrenos son inmensamente grandes y están todavía en manos de latifundistas de antiguos dueños de terreno que fueron heredando de sus padres que tienen miles de hectáreas de extensión y ese particular ese dueño de fondo no le saca el provecho suficiente ¿Cómo lo explico? Si yo tengo un terreno imagínense un terreno del porte de la comuna de Puente Alto ¿Cierto? desde la cordillera hasta Santa Rosa desde qué sé yo Trinidad o Diego Portales hasta el río May así de grande el terreno y yo soy dueño de ese terreno y yo voy a plantar papas supongamos un ejemplo en ese terreno bueno voy a plantar papas hasta donde me alcance mi inversión y hasta donde yo vea que después voy a poder cosechar esas papas venderle y ganar dinero bueno no voy a cosechar entonces todo ese campo así que mucha parte de ese campo se va a perder porque nadie lo va a explotar ahí entonces viene un poco la idea de la reforma agraria ¿Qué tal? dice Estados Unidos a Latinoamérica si esos grandes terrenos usted los subdivide en terrenos más pequeños se lo entrega a los campesinos así mantiene a los campesinos contentos y además aumenta su producción de alimentos la idea parecía genial un gobierno de derecha es el que lo empieza que es Alessandri aunque se llamó la ley del macetero ¿Por qué? porque abarcó muy poquitas tierras sobre todo tierras de la iglesia católica y tierras estatales tierras que nadie usaba por lo tanto no eran tierras de mucho valor las que expropió o entregó o entregó a los campesinos el gobierno de Alessandri después con el gobierno de Frey Montalva se va a agudizar la reforma agraria ahí sí van a empezar a subdividir terrenos de latifundistas de privados y ya con Allende viene la entrega final de la mayoría del campo chileno a los campesinos vamos a ver más adelante que fracasó un poco porque a los campesinos se les entregó las tierras pero no se les capacitó lo suficiente no se les entregó tecnología para que aprovecharan el campo no se les entregó semillas no se les entregó animales o sea eran dueños de la tierra pero no podían hacer no tenían los recursos humanos ni técnicos ni profesionales para bien utilizar esa tierra así que ahí vamos a ver que estuvo fracasando un poco la reforma agraria pero comienza entonces con el gobierno de Alessandri Alessandri acuérdense intenta llegar con gerentes es decir con expertos más que en política en negocios e intenta entonces ampliar la economía chilena ya tratando de dejar un poco atrás esta idea de la del sistema ISI intentó empezar a hablar de aumentar por ejemplo el comercio exterior es decir que Chile pudiese importar más productos que en Chile no se estaban produciendo bien ojo que terminamos incluso importando alimentos teniendo la cantidad de terrenos que tenemos incluso alimentos así que decía ya ok el estado tiene que producir el estado tiene que seguir con las empresas estatales que tiene pero tenemos que abrirnos al sector privado para que sea más eficiente tenemos que controlar mejor la inflación tenemos como se ve ahí en la foto acercarnos a Estados Unidos ahí vemos al presidente Jorge Alessandri con el presidente Kennedy antes que fuera asesinado en Estados Unidos eh